Dentro de nuestros planes de responsabilidad social corporativa está el desarrollar entornos laborales dentro de EGFT cada vez más sostenibles y más diversos y en ese sentido pues la fundación en Human Age Institute es el partner perfecto para podernos ayudar en este objetivo. Power You Up es un plan que está específicamente diseñado para soportar a las personas con discapacidad el poder incorporarlas dentro del entorno laboral. Siendo este uno de nuestros objetivos la verdad es que este programa nos va perfectos para poder incorporar talento con discapacidad dentro de EGFT. Critiquísimo. Tengamos en cuenta que EGFT es una compañía de IT de servicios con lo cual quiere decir que nuestra materia prima es el talento con lo cual más nos vale impactar en la sociedad y en las personas para podernos nutrir y mimar a todo ese talento. Esto lo que nos permite es tener mejor marca empleadora para poder captar más talento y cada vez más nuestros empleados nos requieren que seamos sensibles a la sostenibilidad y a la diversidad y esto con haciendo esto lo que hacemos es dándoles motivos para que se quieran quedar mucho tiempo con nosotros. Ya hemos hablado de una iniciativa que es captar talento con discapacidad a través de Power You Up. También tenemos otras colaboraciones con otras fundaciones por ejemplo para concienciar y identificar riesgos de talento LGTBIQ+. Potenciamos muchísimo el talento femenino tanto a nivel interno, a nivel interno quiere decir creando conexiones entre el talento femenino de EGFT, creando programas de esponsorización para las mujeres para ayudarles a crecer y desarrollarse dentro de la compañía. También externamente fomentamos que los empleados de EGFT vayan a escuelas a mentorizar a las niñas para sensibilizarlas a ver si las captamos dentro de carreras STEM. Tenemos un programa Technovation Girls donde los equipos esponsorizados por GFT han llegado a las finales regionales y nacionales. Tenemos a nivel local en las oficinas mucha relación con las universidades para captar talento joven. Somos una empresa de software. Desarrollamos software inclusivo. Ejemplo, desarrollando las mejores prácticas en temas de usabilidad para personas con alguna discapacidad visual. A nivel medioambiental también empoderamos a las oficinas para que sean los empleados a nivel local los que identifiquen iniciativas que puedan aportar a nivel local en cada una de las oficinas. Luego los esponsorizamos. En otro orden de cosas, también estamos súper contentos de nuestras políticas de flexibilidad porque potenciamos la flexibilidad para que nuestros empleados sean capaces de conciliar al máximo y esto quiere decir flexibilidad tanto a nivel de lugar de trabajo, virtual o en la oficina, a nivel de horarios con una distribución irregular del horario de trabajo. Pues en mi caso la verdad es que tenemos tanta suerte de tener un equipo con tanta sensibilidad y tanto empuje de cara a iniciativas de sostenibilidad y de diversidad que mi función básicamente es de esponsorizar y de hacer que las cosas pasen. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo, canalizar toda esa energía en iniciativas que estén alineadas a objetivos empresariales. Quiere decir ayudar a los equipos a desbloquear y ayudarles a navegar en la complejidad de los departamentos corporativos y sin olvidar por supuesto la parte más formal tanto a nivel legal como presupuestario.